Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Continuamos con la información, varias vías del municipio de Tuluá han cambiado de orientación vial, por eso hablamos con el secretario de Tránsito Municipal, quien anunció los cambios en los sentidos. En Tuluá continúan los cambios de sentido vial en las calles del municipio. Con los nuevos puentes se han redefinido el sentido de algunas de estas, permitiendo mejorar la movilidad dentro de la ciudad. Se le va a cambiar el sentido, va a quedar en un solo sentido la calle 38, lo que es Fátima, desde ahí desde el parque del gimnasio del Pacífico hasta el parque infantil. Quiere decir esto que la gente que venga de la avenida Cali, que venga de la carrera 27, no va a poder girar a la derecha porque el sentido vial va a quedar oriente-occidente. Pero esto no es el único cambio que se ha hecho en la villa de Céspedes, vienen más cambios de sentido vial en el municipio. En el sector de Pueblo Nuevo, ahí también se acaba de instalar puntos semafóricos, se va a señalizar y va a quedar la entrada por la calle 33, la calle 33 va a quedar de salida la que va a quedar al Sajonia. En ese orden de ideas va a quedar también un solo sentido. Lo mismo se van a hacer unos cambios de sentido vial para mejorar la movilidad en la entrada a lo que es el centro comercial que hay aledaño al sector. Pero, ¿cuál es el objetivo de que se cambien los sentidos de las vías que tradicionalmente ya conocían los conductores en el corazón del valle? El objetivo de los cambios de sentido vial es mejorar la movilidad, reducir la accidentalidad. Por ejemplo, en ese cruce de la calle 38 con carrera 30 se presentan diariamente 3 o 4 accidentes. Los estudios han arrojado que la semaforización y los dobles sentidos generan mucha accidentalidad. Por eso estamos instalando semáforos y se están dejando las vías en un solo sentido para evitar accidentalidad y mejorar la movilidad del municipio.